A lo largo de la historia han existido grandes explosiones en diferentes partes del mundo. Algunas de estas han sido captadas por personas que se encontraban en el lugar de los acontecimientos. A continuación presentamos algunos de estos trágicos e impresionantes momentos. Esta explosión ocurrió en Siria, donde cerca de 30 combatientes del gobierno murieron cuando los rebeldes lograron estallar 60 toneladas de explosivos que se encontraban en un túnel por debajo del punto de control en una provincia del noroeste. Una brigada del Frente Islámico excavó un túnel de 850 metros por debajo de la base de Wadi al-Deif. Explosiones Tianjin. Las explosiones de Tianjin 2015 fueron una serie de explosiones que mataron a más de 170 personas e hirieron a cientos de otros en un contenedor de estación de almacenamiento en el puerto de Tianjin el miércoles de 12 de agosto del 2015. Las dos primeras explosiones ocurrieron dentro de los 30 segundos, de diferencia en la instalación, que se encuentra en la nueva área Binjiai de Tianjin, China. La segunda explosión fue mucho más grande e implicó la detonación de unas 800 toneladas de nitrato de amonio. La causa de las explosiones no se supo de inmediato, pero una investigación concluyó en febrero de 2016 que un contenedor seco sobrecalentado de nitrocelulosa fue la causa de la explosión inicial. La explosión de la bomba Tsar era una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética y se puso a prueba el 30 de octubre de 1961. Con un rendimiento de 57 megatones, era la más potente explosión jamás hecha por el hombre. La bomba fue originalmente de 100 megatones, pero las consecuencias de un dispositivo de este tipo habría sido demasiado problemático. A pesar de que la bomba Tsar fue detonada en un lugar muy remoto de la cadena de islas de Nueva Zelanda, al norte de la parte continental de Rusia, todavía causó una gran cantidad de daño colateral. Un pueblo a 55 kilómetros del sitio fue completamente nivelado. La explosión creó una nube de un hongo de 64 kilómetros de altura y una onda de choque que aún era detectable en su tercer paso alrededor de la Tierra. Ocurrió el 16 de septiembre del 2006. La más grande supernova conocida. SN206GI. Las supernovas ocurren cuando las estrellas agotan su combustible, colapsan sobre sí mismas y después explotan. Son extremadamente grandes. Bien llamadas hipernovas. Son algunos de los elementos más violentos del universo y se cree por muchos como el origen de los estallidos de rayos gamma. Esta supernova se produjo a 230 millones de años luz de distancia, cuando una estrella de alrededor de 150 veces la masa del Sol se derrumbó sobre sí misma. La cantidad de producción de energía por esta hipernova se estima que es aproximadamente equivalente a más de 1.500 teratones de TNT. Cronut Grable. Fue una prueba de armas nucleares llevada a cabo en Estados Unidos como parte de la operación resultado de Cronut Owl. La detonación de armas nucleares se produjo 19 segundos después de su despliegue a las 8 y media, el 25 de mayo de 1953, en el área 5 del sitio de pruebas de Nevada. El nombre en clave de Grable fue elegido porque la letra Grable es la fonética para G, como la palabra arma, ya que la cabeza nuclear era un arma de fisión de tipo cañón, proyectiles de artillería disparados atómicamente. El dispositivo fue el primero de su clase, la prueba sigue siendo el único proyectil de artillería nuclear realmente efectuado en el programa de pruebas de armas nucleares de los Estados Unidos. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T.